Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí acompañado por el doctor Darío Pérez, líder de Cabildo 1813, y para quien nuestra lista, la lista 905, juez de Matila, está pidiendo la votación porque el caso de salir quien habla convencional va a apoyar como candidato a intendente de Cabildo 1813, al doctor Darío Pérez. Me acompañan los asesores de la lista que los voy a ir presentando, la juventud de la lista Mela Nizoria, la doctora Heidi Ramos, el contador José Gutiérrez, el joven Sergio Sarmoria, el arquitecto Jorge Hernández y la doctora Micaela Biú, además de los adherentes que nos han acompañado. Para ser un grupo nuevo, para ser un grupo joven, inquieto por las cuestiones del medio ambiente, creo que esta convocatoria que hemos tenido y hemos recibido, tenemos que agradecerla. La propuesta de la lista, básicamente, como digo, inquieta por los temas del medio ambiente, se trata y habla de Maldonado, isla energética. Maldonado, isla energética significa transformar Maldonado en un lugar donde la energía sea limpia y sea económica, donde la actividad de los fernandinos sea amigable con el medio ambiente. Para esa isla energética estamos contando con tecnología de avanzada, de última generación, que funciona asociada. Y eso es muy importante porque vemos que las energías limpias, como la energía eólica, la energía solar, si bien son importantes y ya están avanzando, los descubrimientos actuales en materia de energía y de energías limpias nos han dado y demostrado un secreto que tenemos que compartirlo, que es que las energías limpias tienen que funcionar asociadas. ¿Por qué? Porque el molino de viento no tiene viento todo el año, tiene solamente 180 días y porque la energía que precisa del sol no tiene sol durante las 24 horas. Por tanto, esas energías funcionan asociadas y esa es la idea de la isla energética, que se complemente una energía con otra. Para ello tomamos los recursos naturales que tenemos, el sol, el viento, los cursos de agua, las corrientes marinas, los residuos orgánicos que tenemos de la comunidad, los lodos, los desechos orgánicos de la ganadería y los desechos vegetales de la agricultura y de la forestación. En este último caso, como un solo ejemplo, tengo un amigo que se llama Domingo Carr, que es el que corta en todo el país eucaliptus. Hay unas máquinas muy avanzadas, la máquina sola tira el eucaliptus, lo fracciona y lo pela. Cuando pela el eucaliptus queda en el piso de todo ese corte que hacen los eucaliptus, lo que se llama el desecho vegetal. Ese desecho vegetal muchas empresas lo quieren comprar, tienen interés porque con ese desecho vegetal se hacen, por ejemplo, briquetas para calefacción, sobre todo en países europeos y en Rusia. Yo, interesado e inquieto por ese tema, hablé con él y reitero, esto es solamente ese punto específico del desecho vegetal de la forestación y le dije, Domingo, yo te compro todo el desecho vegetal de toda la producción de eucaliptus que tengas y tiene muchas hectáreas en todo el país. Y él me dijo, yo te lo regalo, no lo vendo, porque eso nosotros lo quemamos. Entonces, la respuesta mía fue, pero eso vale oro, en cualquier parte del mundo es oro puro eso, acá se quema, porque el dueño del campo, una vez que cortamos el eucaliptus, nos pide que se lo entreguemos y no. Entonces, nosotros, eso que es una verdadera fortuna, le estamos quemando. Y eso tenemos que aprovecharlo. Es lo que yo digo, el desecho vegetal. Pero también es muy importante el residuo orgánico, el residuo comunitario, el residuo que durante estos últimos 10 años y 10 años para atrás, la Intendencia de Maldonado no ha aprovechado. La Intendencia de Maldonado ha hecho una brillante gestión, pero que nosotros creemos que debemos profundizarla y mejorar. Y en uno de los aspectos, y no nos duele emprender decirlo, por más que sea nuestro partido político, estamos en falta con el aprovechamiento de los residuos. El residuo es una fuente energética fantástica y está probado en todo el mundo que se utiliza y da enormes resultados. Por eso esta isla energética básicamente va a producir tres productos fundamentales que son electricidad, gas y biocombustible a partir de recursos absolutamente naturales y eso va a habilitar, por ejemplo, que el transporte público pueda ser eléctrico, que los ómnibus puedan ser eléctricos, que los taxis puedan ser eléctricos. Y aquí me detengo otra vez con un pequeño ejemplo. El costo de un viaje de taxi del Conrad a Montevideo sale 7.200 pesos. Si ese taxi fuera eléctrico, podría costar mucho menos el viaje y a su vez la ganancia del dueño del taxímetro sería el doble o el triple. Es decir, hoy a gas hoy sale 7.200 pesos. Con un vehículo eléctrico sería inconmesurable la ganancia y costaría mucho menos, lo cual nos perjudica turísticamente ya que muchas veces el taxi de Montevideo al Conrad sale más caro que el pasaje de Buenos Aires a Montevideo y eso nos perjudica turísticamente también. Por eso digo que una buena fuente energética nos va a respaldar para poder hacer de mal donado una transformación en ese sentido que va a tener dos consecuencias muy interesantes. La primera, vamos a tener un mal donado amigable con el medio ambiente. Y en segundo lugar, vamos a colaborar en la economía, ya que por el caso de los ómnios no tendrían que comprar más gas hoy y ahí estaríamos cambiando esa fuente energética beneficiando al país que está importando petróleo cuando nosotros acá tenemos solamente con el sol, el viento, los cursos de agua y las corrientes marinas, los recursos naturales para producir esa energía y mucho más. Y la segunda propuesta que tiene la lista, que la vamos a desarrollar también la noche de hoy, es rescatar el mal donado colonial, poner en valor desde la visita de Charles Darwin en 1833 acá a Maldonado, donde estuvo tres meses estudiando las flores, estudiando la fauna, investigando y producto de esa investigación el científico Charles Darwin después escribió un libro que se llamó De la evolución de las especies. Libro famoso y parte y capítulo 3 de ese libro lo estudió aquí en Maldonado, acá en el centro de Maldonado donde se alojó y estuvo tres meses y me toca un poco directamente porque en el hotel donde él estuvo es el hotel de mi familia de aquella época, 1833. A su vez también quiero dejar en claro de que no solamente ese aspecto es el que nos interesa y hemos hecho filmaciones para hacer desarrollo, como digo esta noche, de la Catedral de Maldonado, del Cuartel de Dragones, de la Torre de Vigía, del Molino de La Baña y de la Iglesia de San Carlos de Borromeo. En el caso de Molino de La Baña declaró Monumento Histórico Nacional, requiere una restauración, pero debemos agradecer a le di a Andrés de León de Cabildo 1813 que fue el de la iniciativa, fue el que llevó adelante la declaración de Monumento Histórico y gracias a él este impulso que le ha dado el gobierno y con su declaración nos va a ayudar para rescatar el Maldonado colonial que creemos que tenemos que ponerlo en valor. Es decir, es muy importante para nosotros rescatar la memoria porque si nos roban el pasado probablemente no tengamos futuro. Esa es nuestra propuesta y ahora me gustaría que también hablara nuestro líder, el doctor Daniel Pérez. Muchas gracias. Antes de hablar usted, ¿cuál le pasa al arquitecto? ¿A Jorge? Gracias. Bueno, lo digo muy... Gracias. Lo mío es muy breve, simplemente explicar un poco lo que es la tercera propuesta que propone la construcción de un par de conjuntos de viviendas muy necesarios en el departamento, especialmente en el Maldonado y en San Carlos, en dos predios ubicados, uno al norte de la ciudad de Maldonado y otro en el acceso a San Carlos Primo, que son predios donde se intentarían implantar entre 800 y 900 unidades en cada uno de ellos, sumados a la infraestructura. Y son viviendas dignas para la gente trabajadora en nuestro departamento. Básicamente era eso. Ahora sí le paso la palabra a el doctor Pérez. Buenos días. Era un hombre el hijo sintético y fue realmente sintético, de enorme valor. En primer lugar, muchas gracias a toda la prensa por estar presente. Es muy importante para nosotros y para los compañeros de Fuerza Tranquila, para poder difundir pensamientos hacia el futuro y las ideas que tiene, que me parece, hablábamos afuera con el doctor Pérez, fumamos de memoria porque en realidad no siempre tenemos todo el tiempo para estar conversando entre nosotros y sin embargo, cada una de las propuestas que los compañeros van a ir desarrollando, cuentan conmigo y de alguna manera me han interesado a lo largo de mi vida y de mi interés de saber y tiene que ver con un mejor cuidado del medio ambiente, con la posibilidad de la vivienda y con la energía limpia que está indudablemente relacionada con el medio ambiente. Nosotros estamos muy agradecidos, en primer lugar, por la decisión de Fuerza Tranquila, Lista 905, de acompañarnos en este proyecto que hemos ido desarrollando a través del tiempo. Estamos muy agradecidos por el aporte que están haciendo los compañeros en la comisión de programa del SULIMA que me va a acompañar en la próxima elección de departamentales, donde alrededor de 80 compañeros están trabajando para elaborar un programa con los pies muy sobre la tierra y a su vez con una cantidad de sueños, con los pies en la tierra para imaginarnos una mejor gestión con grave eficiencia en el gobierno departamental y en los municipios. Para lograr quitar algunos embudos que hacen difícil la gestión y que va trasladando la concreción de los presupuestos a través del tiempo y en la que nosotros tenemos que trabajar a nivel nacional, porque existe un cambio de normativa a nivel nacional, y a nivel departamental identificando exactamente aquellos pasos donde se ha ido trancando en el largo de la historia la concreción de obras necesarias para el departamento. En segundo lugar, queremos agradecer la decisión de acompañarnos, que para nosotros es muy importante. Ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, sabemos que podemos caminar tranquilos. Es muy importante cuando uno va caminando, no estar pensando que el descostado te puede de alguna manera recargar un codazo. Y realmente uno se siente tranquilo y agradecido de que Fosa Tranquila haya decidido acompañarnos. Y acompañarnos con un grupo de compañeros que naturalmente es muy interesante, con algunos los conocemos más, algunos los conocemos menos, pero quienes conocemos y de la forma en la que se viene desarrollando este grupo sabemos que va a ser muy interesante por la capacidad de aporte y de proyectos para nuestro departamento, para que la gente viva mejor. Última razón por la que estamos en política, para que la gente viva mejor con justicia social. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a todos y muchas gracias a la prensa. Muchas gracias.